¿Qué tal amigos de Autoproyecto? Hoy estamos aquí en Palm Springs para una toma de contacto con un nuevo Lincoln Nautilus 2024. El SUV Premium que se ha renovado tanto a nivel interior como a nivel exterior para ofrecernos un vehículo mucho más confortable, mucho más tecnológico, más seguro, pero sobre todo más emocionante. Acompáñenos a conocerlo. Los diseñadores de Lincoln han hecho un estupendo trabajo con Nautilus. Ahora nos ofrece líneas más dinámicas. Al frente destaca la reinterpretación de la parrilla, los nuevos faros LED y un detalle muy interesante y atractivo. La nueva línea luminosa que corre de lado a lado uniendo visualmente los faros con el emblema iluminado de la marca. Sin embargo, lo mejor viene cuando abrimos las puertas de este SUV y descubrimos un habitáculo que fue renovado totalmente para ofrecer una experiencia más cómoda, pero sobre todo más tecnológica. ¿Te gustan las pantallas? Lincoln Nautilus 2024 es para ti. Frente a nosotros tenemos una descomunal pantalla de 48 pulgadas que literalmente recorre el tablero de lado a lado y que se complementa con una pantalla extra más, que es el corazón del sistema de infotenimiento aquí frente a nosotros y que mide 11.1 pulgadas. Una de las características que más te gustará del nuevo Nautilus es su función de relajación que mediante unos cuantos toques de la pantalla principal inicia un proceso que mueve el volante, abate al respaldo del asiento, pone música relajante al tiempo que en la pantalla se comienza a transmitir un vídeo de las auroras boreales. Otra ventaja es el sistema de asistencia avanzada al conductor que se conjuga con la tecnología Lincoln Blue Cruise para ofrecer una conducción semi autónoma en las carreteras que cuenten con la señalización adecuada. El sistema de audio Reveal con 26 bocinas distribuidas en el interior ofrece una experiencia de audio inmersiva. Además, por supuesto, tenemos el volante plano para brindar una mayor visibilidad al frente. Lincoln Nautilus llegará al mercado ofreciendo dos opciones del motor. El bloque estándar es un 4 cilindros y 2.0 litros turbo cargado que desarrolla 250 caballos de fuerza y 280 libras-pie de torque con una transmisión automática de 8 velocidades. La segunda opción es un motor híbrido turbo cargado de 2.0 litros que estará disponible en todos los niveles de equipamiento y que puede desarrollar una potencia de 310 caballos de fuerza. Este bloque viene emparejado con una transmisión continuamente variable y un motor eléctrico de 100 kilowatts. Lincoln Nautilus estará disponible en tres acabados Premier, Reserve y Black Label con precios que inician desde los 52 mil dólares y se van hasta los 76 mil dólares para la versión tope de gama que es Black Label. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta nueva aventura automotriz y los esperamos para la siguiente ocasión. Hasta pronto.